calificando de infrahumanos a los habitantes del este de la Ucrania e insultando al presidente ruso, que valienta la búsqueda de una solución pacífica, según se desprende de los comentarios de la portavoz del Departamento del Estado, Jen Psaki. De esta manera Psaki respondió el lunes a la pregunta de un periodista sobre si el Departamento de Estado consideraba inflamatorias o aceptables las declaraciones abusivas y obscenas del primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk y del ministro en funciones de relaciones exteriores de Ucrania, Andrey Dushitsa. El pasado fin de semana el canciller ucraniano porfirió comentarios obscenos sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, ante un grupo de vándalos que atacó la embajada rusa en Kiev. Psaki se negó de desaprobar las palabras de Dushitsa, afirmando que él trataba de fomentar una solución pacífica. Él fue personalmente a la embajada rusa para calmar a los manifestantes y tuvo éxito al hacerlo, afirmó. A su vez, Arseniy Yatsenyuk, nombrado primer ministro de Ucrania por la Rada Suprema, llamó a los residentes del este de Ucrania infrahumanos en declaraciones publicada en la página web de la embajada de Ucrania en Washington. Sin embargo, Segin Saki, el primer ministro lo que busca es normalizar la situación, en concreto proteger a los individuales, incluso rusos, en el este del país. Saki es conocida por sus numerosas declaraciones polémicas, errores y falta de conocimiento, en particular sobre Ucrania. En la misma reunión de prensa Saki confundió Irán con Irak, al abordar la nueva situación en la región, siendo corregida por periodistas.